Música Hoy decidí ya no buscarte más Hoy comprendí no te debo de amar Porque mi amor para ti solo es un fuego Y por más que te quiero Por más que te quiero Tú me haces llorar ¿Por qué de ti? Porque tenía que enamorarme Yo de ti Sabiendo que eres un imposible Para mí Si hay en el mundo tantas mujeres Porque de ti Porque de ti Si no me quieres Yo no te quiero Porque de ti Si tú ya tienes otro cariño Porque de ti Ahora maldigo el momento en que yo te conocí ¿Por qué de ti? Porque tenía que enamorarme Yo de ti Sabiendo que eres un imposible Para mí Si hay en el mundo tantas mujeres Porque de ti Porque de ti Porque de ti Si no me quieres Si no me quieres Como te quiero Porque de ti Porque de ti Si tú ya tienes otro cariño Porque de ti Ahora maldigo el momento en que yo te conocí Porque de ti Porque tenía que enamorarme Yo de ti Sabiendo que eres un imposible Para mí Si hay en el mundo tantas mujeres Porque de ti Porque de ti